Y sin ahorros, ¿se podría considerar hacerlo de forma financieramente responsable? Acá nosotros predicamos mucho que hay que ser muy responsable a la hora de invertir, de que no hay que hacer cosas locas, que aquí estamos comprando alguna propiedad para construir un futuro, que estamos construyendo patrimonios, estamos hablando de los ahorros de una familia. Entonces, por lo tanto, predicamos con mucho respeto a invertir financieramente responsable. Entonces, invertir sin tener a la hora, ¿te parece un acto responsable o irresponsable? Desde el punto de vista financiero. Bueno, para mí es tomar una determinación en algo que mejora tu futuro, siempre me parece responsable. Pero responsabilidad para mí es ser capaz de crear, ser capaz de causar. Una persona irresponsable es alguien que vive en efecto de todo lo que le pasa. Y una persona responsable es alguien que es capaz de causar y de crear cosas. Entonces, invertir de una manera responsable es de una manera controlada, de una manera que realmente sé lo que estoy haciendo. Y si no sé lo que estoy haciendo realmente porque estoy aprendiendo, tiene que tener una lógica y tengo que tener unas garantías. Y ese esfuerzo que estoy haciendo yo personal y familiar tiene que ir dirigido a un propósito en el cual es muy difícil o el riesgo es muy pequeño, es muy difícil que me equivoque. Si yo invierto poco y soy propietario de algo que es muy grande y encima tengo mi dinero garantizado y ya sé que el producto es el correcto y encima que voy a tener un inquilino y que encima me puedo adecuar las formas de pago a mi propio momento y voy a hacer ese esfuerzo y sé que se va a revalorizar y que en algún momento, como esa inversión, si la hemos hecho correctamente, pues vamos a poder convertirlo en líquido. Es decir, tú imagínate que en 30 meses, 25 meses, 40 meses tenemos la propiedad de alquilada y esa propiedad evidentemente se ha revalorizado. Yo he pagado con mis ahorros una parte, se ha revalorizado, se ha incrementado patrimonio, ya tenemos un inquilino, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que lo pueda tener que vender? Seguramente vendería, es lo que hemos hablado muchas veces, si tengo una propiedad de 200.000 euros y se revaloriza un 5% anual desde el primer momento que yo pongo 500 euros, ya eso se está revalorizando sobre los 200.000. ¿Qué pasaría en el primer año, aunque tarde dos años en construirse y otros dos años en construirse? O sea, dos años en desarrollarse y dos años en construirse. Pongamos que son 40 o 50 meses, en el peor de los casos, lo estiro mucho en el tiempo. Yo he puesto 500 euros, tengo 6.000 euros de ahorro por mi propia determinación y ese compromiso que he firmado, por lo tanto, he puesto 500 euros, pero si se revaloriza un 5%, se revaloriza sobre los 200.000. He puesto 6.000, pero el 5% de los 200.000 son 10.000. Acabo de tener 16.000. Si eso se repite, por ejemplo, en tres años, vamos a poner tres años, para no llevarlo tan largo y va a hacer como el estenario ideal, pero pagamos tres años, estamos hablando de que son 48.000 euros de revalorización. Imagínate que dices, pues mira, se me ha complicado, tengo el inquilino, lo voy a vender. Yo podré venderlo prácticamente seguro a 48.000 euros y lo puedo disponer, o bien para mi casa propia o bien para alguna necesidad que pueda tener. O sea, el esfuerzo es muy pequeño para la rentabilidad que le puedo sacar. Entonces, financieramente es un producto financiero respaldado de un activo inmobiliario. Tienes una doble garantía, tu propio ahorro, la revalorización y el valor del activo inmobiliario. Por lo tanto, en mi opinión, invertir sin ahorros es invertir de manera financieramente responsable siempre y cuando tengas el producto adecuado. Ahí has hecho la investigación, tengas claro que vas a educarte. Es que igual tampoco yo ahora tengo la capacidad de que me den la financiación, perfecto. El hecho de que tengamos dos años, tres años, hasta que tengas que tener la hipoteca o el banco te la tenga que dar, tienes una manera de adaptar tus gastos y eso es algo que lo enseñamos también en el workshop que vamos a tener esta semana. Con lo cual, invertir financieramente de una manera financieramente responsable no tiene nada que ver con tener mucho en el banco o con tener cero. Es entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos creando. Y eso es algo que es una decisión y un poquito de educación financiera, que es lo que estamos compartiendo con todos vosotros y es más sencillo que lo que parece. Porque a veces tenemos un concepto que lo muy bueno tiene que ser muy difícil. Pues no, lo muy bueno puede ser más fácil de lo que parece. Pero para eso es lo que estamos compartiendo con todos vosotros con nuestra experiencia. ¡Gracias!